... Bien, estamos en vivo y en directo. Estamos en el acceso Presidente Perón, la intersección con la colectora que ya ha sido imprimada. Las autoridades han llegado hasta aquí para observar el avance de obras. Ya tiene color, por lo menos. Sí, ya va tomando color, ya va tomando color. Tendría que trabajar sobre el ingreso de los pijos, o sea, con la rotonda, y hablar con esa guía de parabéns. La ley es el contrato de raíz de cirugía. Sí. La ley es el contrato de raíz de cirugía. Realmente está bien. El ideal sería que el circunstancia de raíz de cirugía. Sí, bueno, digamos. Aquí está. La ley es el contrato de raíz de cirugía. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Aquí va. Bien, ya han observado aquí el trabajo que se está realizando en la colectora y ahora Y ahora van a continuar la recolida